¿Qué pasa, borcenero? ¿Cómo andamos, señor? Eh, calidad gráfica, por favor. Hay que actualizarlo de vez en cuando, es lo que yo pienso, básicamente. Por mucho que pase el tiempo, no te puedes quedar con la misma configuración gráfica que tienes desde hace 4 o 5 meses. Hay que poco a poco, pues cada 2 o 3 meses, actualizar un poco, ver qué cambios ha habido en el juego, ver qué cositas podemos mejorar. Si quiero un poquito más de aquello, si quiero un poquito más del otro, aunque sea simplemente para cambiar cosas y refrescar un poco. A mí me gusta mucho hacer esto. La verdad es que pienso que viene bastante bien. Lo acabo de hacer hoy mismo. He mirado la configuración gráfica, he mirado los cambios que ha habido en la última temporada, con la temporada recargada y demás. Y he dicho, pues voy a cambiar algunas cositas y la verdad que siento que ahora mismo el juego lo veo mucho mejor y con mucha más claridad. Ya sabéis, mis configuraciones no son para sacar el máximo de FPS ni para que se vea el juego súper bien. Mis configuraciones son para tener un equilibrio. A mí de nada me sirve ir a 250.000 FPS y ver el juego como si fueran cuadraditos y Minecraft. O ver el juego genial e ir a 60 FPS, que no me mola. Entonces, algo medio medio. Creo que yo ahora mismo voy entre 140-160 FPS en 2K y con el Fidelity, el contraste adaptativo FidelityFX o algo así. Entonces, señores, si os sirve bien. Si no, pues lo siento. Esto es para mis especificaciones, ¿vale? Intentaré poneros las especificaciones de mi PC en la descripción del vídeo por si queréis verlas. Y si tenéis algo parecido, os puede servir esta configuración y tendríais que tener lo mismo. De todas maneras, por mi perfil o también en la descripción, voy a dejaros... No, en los comentarios fijaos mejor. Yo qué sé cómo lo voy a hacer. Por ahí abajo voy a poner también otros vídeos que tengo de configuraciones anteriores porque yo antes tenía otro gráfico y os podría servir, ¿vale? Y nada, señor, si te gusta este vídeo, si crees que te va a servir y te mola mi contenido, dejáis suscripción y campanita. Y nada, nos vemos por Twitch, Instagram y Twitter, que lo tenéis en la descripción. Cuidadito con lo que voy a decir y disfrutar mucho. Una cosita, antes de ir con el vídeo, si eres de consola y te estás preguntando si para ti también sirve esta configuración, te voy a decir que hay cosas que sí y cosas que no, ¿vale? Consola tiene un poco menos de opciones a la hora de poder configurar nuestros gráficos, pero cuando haya algo que pueda ser para consola yo te lo voy a ir diciendo. Así que la respuesta es sí, todo lo que hay no vas a poder ponerlo, pero algunas cosas de las que hay sí que vas a poder ponerlas. Así que presta atención y te voy diciendo. Muy bien, señor, si has llegado hasta aquí has hecho lo más difícil, llegar al menú de gráficos, ¿vale? Vamos cosita por cosita, voy a intentar hacerlo rápido, para no liaros mucho. Voy a intentar explicar todo lo mejor que pueda. Así que coge papel y boli o pon tu PC al lado o pon la consola al lado. Y voy haciendo lo que yo haga, ¿vale? Lo primero de todo, yo tengo pantallas sin bordes, ¿vale? Como estoy en stream tengo muchas pantallas y tengo que ir de una a otra, pantallas sin bordes. Lo mejor para tener más FPS y no perder cositas es pantalla completa exclusiva. Así que si podéis poner eso, elegir vuestro monitor. Yo tengo tres, pues elijo en el que juego, fácil. Adaptador de pantalla, esto es la tarjeta gráfica. Si tenéis cuatro tarjetas gráficas, como la gente normal, pues elegís una de las cuatro. Si tenéis una porque sois humildes como yo, pues ponéis una. Actualización, esto lo tengo aquí bloqueado, esto también lo tengo bloqueado. Pero vamos, esto es el máximo de vuestro monitor en el que juguéis. Los FPS, miradlo bien, que tanto en el panel de control de Nvidia como en la resolución de pantalla esté al máximo de vuestro monitor. No jugáis a menos porque no tiene sentido, sino para eso jugar en otra tele. Relación de aspecto automático, reiniciar shaders. Esto yo lo hago a veces cuando se me quedan bloqueados. Hay veces que empiezan a reiniciar, no reinician por lo que sea, se tardan un montón. Les dais aquí y va bien. Y aunque los tengáis hechos ya, porque lo hacen normalmente con cada temporada, después de toda la configuración gráfica que vais a ver hoy, yo os aconsejaría que lo reiniciarais, ¿vale? Para que vaya todo mejor. Mostrar gama. Esto para televisores o monitores muy grandes, más de 30 pulgadas, 2,4. Monitores normales, 2,2. Pero vamos, si jugáis en tele, 2,4. Si jugáis en monitor, 2,2. Brillo, yo lo tengo al 51. No necesito más. Si veis que esta zona de aquí la veis muy oscura, podéis subir al 55, pero que esto se vea más o menos claro, ¿vale? Porque luego no vais a ver enemigos cuando estéis jugando. Así que esto, más o menos clarito. NVIDIA Reflex de latencia baja. Yo lo tengo en activado más aumento, ¿vale? Si no os va bien en activado más aumento, poner este de aquí, ¿vale? En sí, el modo de latencia baja está activado y optimizando la latencia del sistema. A mí me va bien este y si tenéis un ordenador medianamente decente, os tendría que ir bien. Si vuestro ordenador es un poquito más antiguo, tiene ya 5 o 4 años y no va muy bien, pues ponerla simplemente en sí. Un poquito más para abajo. Preajusto de modo eco, personalizado, ¿vale? Porque nos va a dejar poner cada cosa como queramos. Sincronización ventical, por supuestísimo que no, ¿vale? Esto lo quitamos. Frecuenta de actualización. Yo antes lo llevaba a que si en el menú tal lo ponía no sé cuántos en el juego ilimitado... Ilimitado todo, ya está. No va a pasar nada ni va a petar el ordenador. Resolución de renderizado de los menús, nativa, ¿vale? No queremos que esté cambiando la resolución de menú a no menú. Va a hacer trabajar más la tarjeta gráfica y demás y no nos va a rentar nada. Renderizado en juego en pausa, no. Modo centrado tampoco. Alto rando dinámico HDR, no. Y por aquí poquito más. Vamos ahora a la chicha que es calidad, ¿vale? Aquí es donde se va a tocar lo más importante y donde más cuidado tenemos que tener. Vamos al lío. Preajuste gráfico lo vamos a tener en personalizado, ¿vale? Porque vamos a cambiar todas las cositas según nos mole a nosotros. Así que no pongáis nada de esto porque os cambia todo. Personalizado. Resolución de renderizado. Pues lo que sea vuestro monitor, ¿vale? Si lo bajáis un poquito a lo mejor os suben un poco los FPS. Pero es que no lo hagáis porque lo vais a ver el juego peor. Lo veis aquí en la imagen de la derecha. Más blurry o menos blurry. Resolución dinámica, no. Mejorar netidez, resolución, ¿vale? Esto básicamente para que lo entendáis es como el cerebro que va a procesar el juego y cómo lo veis vosotros, ¿vale? Yo es de la manera que lo entiendo. Entonces tienes cerebros de mayor calidad que te van a procesar el juego a mayor calidad y vas a verlo todo mejor. O cerebros que van a hacer que el juego se vea un poquito peor, pero te va a ir más fluido, ¿vale? Esto es lo que cambia entre que se vea bien y los FPS. Eh, cositas. Si tenéis un ordenador medianamente bueno, si tenéis un ordenador que va bien, que tira, con una gráfica de la serie 40, de la serie 30, 70, 30, 80, 30, 90... Un buen ordenador, un ordenador decente. Yo incluso con la 30, 70 llevaba el contraste adaptativo de FidelityFX, ¿vale? Es el que más calidad gráfica nos va a dar y va a hacer que el juego se vea mucho más nítido, mucho mejor y veas a los enemigos genial. Y yo la verdad que es algo que agradezco. Entonces, ese para gente que tenga un ordenador guay. Eh, estoy viendo últimamente que el AMD FSR 3.0 te da muchísimos FPS sin perder calidad gráfica. Entonces, si vuestro ordenador es un poquito peor, diría o el AMD o el NVIDIA DLSS, ¿vale? Eh, y esto respecto a este de aquí, ¿vale? Ya sabéis, lo vuelvo a repetir, a mí me gusta que se vea el juego bien, con unos FPS decentes. Yo podría ponerme la AMD e ir a muchos más FPS, o el NVIDIA DLSS e ir a muchos más FPS, pero se me vería peor el juego. Y no me apetece, no me renta, no me gusta. A mí me gusta jugar un juego que se vea bien. Eh, y luego tenemos esto de aquí que es bastante importante, ¿vale? Yo esto lo tenía hasta hoy al 50. Lo he subido al 90 y sí puede que me hayan bajado un pelín los FPS, pero la calidad gráfica que he ganado es increíble. Entonces, podéis jugar un poco después de elegir vuestra mejora de resolución nitidez con a qué porcentaje, por así decirlo, queréis que funcione. Si lo subís, va a subir mucho la calidad gráfica y va a bajar un poquito. Van a bajar un poquito los FPS y al revés, ¿vale? Yo estoy muy contento con ahora, con el 90, porque es que se ve genial. Si venís a algún directo o algo, vais a verlo, que se ve bastante bien. O en los vídeos, mis directos se ven bastante bien por esto mismo, porque este es lo mejor que podemos tener a la hora de procesar el juego. Entonces, jugar un poco con esto, subirlo, bajarlo, lo que os mole. Y veis, veis, me quiero más FPS, lo veo mejor, lo veo peor. Pero esto es como, o sea, el cerebro, lo más importante de todo es, esto de aquí es lo que va a hacer que nuestro juego se vea mejor, que nuestro juego se vea peor, o que tengamos FPS o menos FPS. Lo he dicho otra vez, el cerebro. Vale, seguimos bajando, el trazado de caminos y no sé qué, esto es no. El objetivo de la escala RAM es más o menos el porcentaje de la memoria RAM que va a guardar el ordenador para el uso del juego, ¿vale? Si veis aquí abajo lo que usáis y lo que tenéis de porcentaje de memoria RAM, tenemos aquí y estoy utilizando por aquí. Entonces, voy de sobra. Ahora, no lo pongáis demasiado alto ni demasiado bajo. Si lo ponéis demasiado bajo, el juego se os va a petar y si lo ponéis demasiado alto, el ordenador en otras funciones va a ir bastante mal. Entonces, no queremos que el ordenador se pete. Hay que ponerlo de una manera intermedia. Yo lo llevo a 80 y me va bastante bien. Sombreado de frecuencia de verables, sí. Generación de fotogramas, DLS, Nvidia, no. Esto es algo nuevo que sacaron, que supuestamente con inteligencia artificial te generaba más FPS. Pero también se dice que tenías más input lag y demás. Entonces, con esto tengo un me gusta, pero no. Estoy poniéndolo, quitándolo, probándolo. Entonces, lo dejo a vuestro criterio. Mirad si os va bien con él, mirad si no os va bien y decidir vosotros mismos, ¿vale? Yo la verdad que estos días lo he llevado en no. Por eso, por temas de input lag y demás que he visto en varios vídeos de varios creadores americanos y demás que no era lo mejor. Pero podéis probar, ¿vale? Si vais muy bajos de FPS, ponedlo. Y si os va genial, pues genial. Y si no, pues no. Atención aquí. Vamos con las detalles de texturas, detalles de profundidad de campo y estas cositas, ¿vale? Esto también va a tener un gran impacto en cómo vaya el juego y cómo se vea. Resolución de texturas, yo lo llevo en bajito, ¿vale? Esto la verdad que tira es cómo se ve, cómo va a cargar todo lo que son las bases de los edificios, del suelo y demás. Pues lo tengo en bajito. La verdad que no se ve un gran cambio de bajo a normal. Sí se ve ya un gran cambio de muy bajo a bajo. Así que bajo es lo mínimo a lo que lo podemos poner. Si podéis ponerlo en normal, podéis ponerlo en normal. Filtro antisotópico de texturas lo tengo en alto. Esto va a hacer que se vea bastante bien las texturas cuando vamos andando. O sea, cuando tú vas corriendo y tú no ves las cosas de frente, las ves un poco de lado, tal. Y no tira mucho. Así que esto, ponerlo en alto, va a hacer que el juego se vea mucho mejor y sin quitaros mucho rendimiento. Profundidad de campo no lo queremos porque esto lo que hace es emborronar los laterales cuando apuntamos con el arma y eso hace que... O sea, te viene uno y no lo ves, básicamente. Nivel de calidad de los detalles yo lo tengo en normal. Podéis ponerlo en bajo. Lo que pasa es que, claro, las florecillas y eso se van a ver un poco peor, pero no pasa nada. Bajo, normal, normal, bajo. Esto no cambia mucho. Si queréis ganar un poquito más de FPS y os da igual no ver las flores bien, adelante. Resolución de las partículas. Muy bajo. Esto es algo que da mucho igual. O sea, que una explosión es algo rápido, algo que pasa muy por delante nuestra. No nos vamos a fijar en ello. Y la verdad que sí tiene bastante impacto en el rendimiento del juego, así que lo ponemos en muy bajo. Impactos de bala, sí. Parece una tontería, pero bueno, a mí me gusta verlo. Es más realista y no, o sea, no te va a quitar nada. Efectos despersistentes, no. Estos son explosiones que tiran un molotov, se quema una pared o algo que se quede manchado y tal. A mí esto no me gusta, pues básicamente, pues imagínate la situación. Entras a una casa, han tirado un molotov, hay un tío dentro, va oscuro y justo la parte de atrás está quemada. No le ves por esa misma razón. Y simplemente por eso lo llevo quitado. Calidad de los shaders. Esto tira mucho, pero también da mucha calidad visual. Si tenéis una 40-90 y un PC de locos, ponerlo en medio o en alto. Si no, pues bueno, ponerlo en bajo como lo llevamos los mortales, porque si no, os va a tirar bastante, ¿vale? Texturas stream bajo demanda. Esto los tenéis los de la Play. No lo pongáis, ¿vale? Esto no. ¿Qué más te he dicho de la Play? Creo que lo de la profundidad de campo también lo tenéis los de la Play. Bueno, los de la Play o Xbox, los de consola. No lo pongáis. Calidad del streaming de texturas locales baja. Calidad de las sombras. Esto en bajito, ¿vale? Es como se ven las sombras y demás. Pues son sombras. Tampoco me hace falta que estén aquí hipernítidas, porque ni en la vida real están hipernítidas. Sombra de espacios en pantalla. Esto no. Esto es un poco cómo inciden la luz y las sombras en el arma. Y me da bastante igual, porque el arma va corriendo, va disparando, y no me voy a fijar en ello. Oclusión ambiental. También la llevo en no. Casi todo esto lo llevo en no ya, ¿eh? O sea, de aquí para abajo es todo no, 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 no. Oclusión ambiental. No sé si los tienen los de consola. Puede ser que también. También reflejos de espacio de la pantalla. No. Calidad de los reflejos estáticos. No. Detalles del terreno. También los tengo en no. Calidad volumétrica. Es un poco cómo incide la luz y demás. Incluso es mejor en bajo, si no estoy equivocado, porque no hay ese efecto de rayos de luz que en algunas situaciones puede dar incluso a que sea algo borroso, ¿no? Entonces, calidad volumétrica ponerlo en bajo. Calidad de las físicas diferidas, esto en no. Volumen de los estos climáticos también en no. Calidad del agua, no. Todo esto en bajito, ¿vale? Esto sería una parte bastante importante. Y ahora vamos a vista, que creo que es de lo que más podéis tener los de consola. Ok, campo visual. Lo llevo al 112, no sé por qué. Me gusta llevarlo al 115, en verdad. 115, 120 para Battle Royale a lo mejor se nos va. Esto ya es algo también de preferencia. A lo que estéis acostumbrados, la verdad. Yo la verdad que con 115 voy bien. Hace que los de lejos no estén tan lejos. Sabéis que cuando abrís el campo visual al 120, lo que tenéis en medio como que se aleja un poco. Sí es verdad que te permite ver más los laterales, pero al del fondo lo veis un poco más lejos. Entonces, si tenéis un monitor pequeño, yo que sé, o no tenéis mucha nitidez, todavía más bajo, ¿vale? Capo visual de apuntar con la mira afectado. Capo visual del arma ancho, ¿vale? Esto es importante porque si no el arma se va a ver muy grande. Es tercera persona, da igual, porque no hay. Aquí, consolas, por favor. Desenfoco de movimiento del mundo, no... Esto es lo basiquísimo de Warzone. Como no tengáis esto, no sé a qué estáis jugando. Desenfoques, fuera. Los dos, el del mundo y el del arma. Grano de película también, fuera. No lo queremos. Movimiento de la cámara en primera y en tercera persona. Esto es un poco como afectan las explosiones, los ataques aéreos y demás cuando nos los tiran. No queremos que se muevan las... La cámara muchísimo, así que ponerlo en menor, ¿vale? Cámara de espectador. A mí me gusta la perspectiva de la partida. Cuando te matan o matan a alguien, la cámara que se pone, pues... La de como si estuviera jugando. Cegadora invertida, ¿no? Esto yo lo probé porque me pareció interesante. No quería que me estallaran las cegadoras. Pero en verdad no mola nada. Se pone en negro. Parece que se te ha apagado la pantalla. Y no mola nada, nada de nada. Y no hemos terminado aquí, señores. Porque queda algo tanto para PC como para consola, que es bastante importante y que va a hacer que el juego se vea mucho más colorido. Tenéis que venir aquí, ¿vale? Al apartado de interfaz y personalización de colores. Bajamos un poquito. Ponemos filtro 2 en ambos. Porque lo queremos tanto en el menú como en el mundo. Mundo es el juego. Interfaz es el menú. Y lo damos al 100%, ¿vale? Va a hacer que los colores se vean mucho más vivos y llamativos. Tanto cuando jugamos como en los menús como todo. Esto en consola se nota muchísimo. Y ahora os voy a enseñar el panel de control de Nvidia también para los de PC. Por si queréis verlo. Y si queréis subir el color de vuestro monitor, a mí se puede hacer desde ahí. Vais a ver el juego muchísimo, muchísimo más colorido. Mucha gente me pregunta en los directos, ¿cómo se ve tan colorido? ¿Cómo lo haces? Pues con el panel de control de Nvidia solo lo veo yo. Así que con hecho no es, es con esto. Vamos al panel de control de Nvidia. Vale, importantísimo, chicos. Yo del panel de control de Nvidia no entiendo mucho, pero ya sabéis que mi ordenador, tengo una persona, un amigo que me lo optimiza y la verdad que hace que vaya fenomenal, que todo el juego vaya perfecto, que tenga más FPS y demás. Yo la verdad que si jugáis a Warzone mucho, hacéis directos y esas cosas, recomiendo mucho siempre tener a Alien o optimizar el PC porque nos da mucho más de lo que en principio nos da un ordenador, ¿no? Entonces todo esto me lo ha puesto él. Tenéis su link en la descripción, se llama FKZoid. La verdad que me optimiza el PC a mí, a un montón de streamers de Warzone, a un montón de gente y el tío es un crack que lo hace bastante bien, ¿vale? Os voy a decir lo que pone, básicamente, porque no sé muy bien todo a la perfección y soy muy técnico en este aspecto, pero bueno, por si queréis saberlo, os lo comparto, por si queréis copiarlo, porque si queréis verlo, por si tenéis el mismo ordenador que yo, os podéis ir bien. Aquí lo tenéis, ¿vale? Escalado de imagen lo tengo desactivado, muestro de fotogramas desactivado, antilasing desactivado, el antilasing modo controlado por la aplicación, antilasing corrección de gama desactivado, transparencia desactivado, CUDA GPU todas, driver default, todo esto en auto, factores DSR off, el filtrado anisotrópico, lo tengo controlado por la aplicación también, importante aquí, filtro de texturas de calidad, alto rendimiento, todos estos filtros de texturas en permitir activado y activado, protogramas posicionados por la no sé qué, uno, frecuencia de actualización, la más alta disponible, GPD de analizado open, no tengo ni idea de lo que es, o sea, menos mal que le tengo a él, porque si no, tendría esto hecho un cristo, modo de baja latencia desactivado, modo de control de energía máximo rendimiento, método actual Vulcan open no sé cuántos, realidad virtual no sé cuántos, inclinación vertical desactivado, tamaño del caché del sombreado 100 gigas, tecnología del monitor personalizado, triple buffer desactivado, velocidad máxima de fotogramas, velocidad máxima de fotogramas desactivado, todo esto, o sea, la mayoría de las cosas están desactivadas, y al final todo se hace desde el juego, pero bueno, por aquí tenéis, importante también, si queréis tener mucho más color en vuestro monitor, tenéis que venir aquí, ¿vale? Y esto del digital vibrance, vibrance, esto como que hace que todos los colores del monitor sean mucho más vivos, ¿vale? Renta mucho, no lo subáis demasiado, porque os puede jorobar un poco, pero renta bastante, esto va a hacer que veáis todo con muchísimos, muchísimos colores. Espero que os haya servido, señores, tanto si eres de consola como si eres de PC, creo que tienes cositas, recordad que me tenéis aquí para lo que necesitéis, que os ha servido el vídeo, que os ha gustado, que os ha molado mi contenido, podéis dejar la suscripción y la campanita, me tenéis ahí en Instagram para lo que queráis, muchas gracias por estar por aquí, y nos vemos por barzón, señor.